Romanos capítulo 3 por favor versículo 23 gracias por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, apartados, lejos parece que el amigo que está en Roma no se ha dado cuenta que él pecó también porque todos pecaron, absolutamente todos, todos es todo incluyendo el que está en Roma que no se ha dado cuenta todavía, es argentino mira che pues se ha dado cuenta todavía pero la Biblia dice todos pecaron, la palabra es clara todos es todos solo Jesucristo que vivió una vida recta, única, santa y perfecta y si usted nunca ha cometido un pecado, si usted nunca ha mentido, si usted nunca ha dicho algo que no debe si usted nunca ha cometido un error, a ver, levante la mano le vamos a canalizar y le vamos a enviar a Roma mañana no existe, todos es todos y están destituidos, lejos, apartados de la gloria de Dios, o sea de la comunión con Dios de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios siendo justificados gratuitamente, o sea la doctrina de la justificación es algo extraordinario la justificación es que Dios te salva y te perdona como si usted nunca hubiera pecado antes por ejemplo, usted hace algo contra mí, yo te puedo perdonar yo hago algo contra usted, usted me perdona pero yo no puedo justificarle y usted no puede justificar a mí justificación es como si usted nunca hubiera pecado es ser lavado en la sangre de Jesús completamente siendo justificados gratuitamente fíjese bien, gratuitamente parece que los predicadores falsos y mentirosos de la fe y de la prosperidad no han oído eso gratuitamente parece que el indio amazónico de Brasil también no se ha dado cuenta gratuitamente Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario gratuitamente por su gracia o sea por los méritos de Cristo la religión es el hombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzos humanos cristianismo es Dios que vino al mundo a través de Cristo para salvar el alma del hombre religión no puede salvar religión es lo que yo puedo hacer yo podría agradar a Dios y ser aceptado para que me perdone no hay nada que usted pueda hacer solo Dios acepta los méritos del Señor Jesucristo es a través de la sangre de Cristo y del nombre de Cristo y del poder de Cristo que alguien puede ser salvo siendo justificados gratuitamente los pecados pasados tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos perdonó tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos redimió tú y yo estamos aquí hoy porque Él nos lavó tú y yo estamos aquí hoy porque Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida y si usted está aquí sin Cristo Él puede perdonar tus pecados Él puede lavar tu alma Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida usted puede salir de aquí de esta arena completamente transformada como si usted nunca hubiera pecado antes vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga gracias porque tú has hecho los otros días en el horno y tú vas a ser esta noche aquí en Puerto Montt te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra y en el poder de la autoridad de tu nombre reconociendo que Irion no es nada y nadie solamente un siervo y siervo inútil te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre yo dije que Jesucristo es el Señor de Chile alabado sea tu nombre para siempre y háblanos en el poder de la autoridad tuya en el nombre del Señor Jesucristo Amén denle un aplauso al Señor Jesucristo hermanos podéis podéis sentar por favor Dios creó el hombre perfecto Dios nunca deseó al hombre hospitales y enfermedad y hambre y miseria y violaciones y guerra y todo lo que tenemos hoy pero el hombre desobedeció a Dios y con la desobediencia vino el pecado la enfermedad y la muerte pero Dios no dejó al hombre bajo maldición Él hizo un plan en que Él enviaría al Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario Él murió y resucitó el Cristo que yo predico no está en un crucifijo no, Él está vivo cuando usted va a Israel y cuando usted entra dentro de la tumba de Jesús que de hecho está vacío hay un pequeño letrerito que dice en inglés así He is not here He has risen Él no está aquí a resucitar Él no está aquí a resucitar Él está aquí en esta noche por su Espíritu Santo Él está sentado a la diestra de Dios reinando para siempre y por siempre cuando la Biblia dice que Él se sentó en Hebreos 1 habiendo hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de Dios se sentó es que descansó terminó su obra no hay nada más que usted pueda añadir no hay vela que usted puede quemar a ningún santo no hay ninguna promesa que usted pueda caminar de rodillas para alcanzar la vida eterna no hay ninguna obra nosotros no somos salvos por obras somos salvos para hacer las obras no hay nada y nadie que le pueda salvar a usted excepto Jesús no lo hay no lo hay usted tiene que poner esa palabra en su corazón en el principio era la palabra Juan 1 y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra es Dios y la palabra se hizo canta ese es el cumplimiento de Isaías 55 11 que dice así será mi palabra dice Dios que sale de mi boca a mí no volverá vacía pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual le envié a dos mil años atrás Dios respiró su palabra en el vientre de una virgen la palabra se hizo carne vivió, murió y resucitó y cuando la palabra regresó y cuando la palabra regresó a mí no regresará vacía pero hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual le envié cuando la palabra regresó llevó el nombre tuyo y mío escritos en el libro de la vida la palabra venció la palabra triunfó la palabra rompió el poder del diablo la palabra destrozó el poder del enemigo esta es la palabra que estamos trayendo a Chile una palabra de poder una palabra de autoridad esa palabra que hemos predicado en 74 naciones alrededor del mundo en todos los continentes del mundo nadie puede resistir el poder de la palabra de Dios la palabra de Dios es única ella es única ella es sobre cualquier constitución ella es sobre cualquier libro ni budismo, ni confesionismo ni el islam, ninguna otra religión esta es la palabra de Dios la palabra viviente de Dios es la verdad, la única verdad absoluta está aquí en la palabra de Dios August Comte era un filósofo ateo y tenía un amigo cristiano en la universidad que se llamaba Thomas Carlin y August Comte era ateo y no creía en Dios pero él quería crear una nueva religión que iba a ultrapasar el cristianismo entonces August Comte dijo a su amigo Thomas Carlin voy a crear una nueva religión será sencilla como una tabla de matemática y esta nueva religión va a ultrapasar el cristianismo dijo el cristiano Thomas Carlin ¿cómo se va a llamar tu nueva religión? para poder pasar lo que es el cristianismo y dijo August Comte se va a llamar positivismo entonces dijo el cristiano Thomas Carlin solamente te lo voy a dar algunos puntos sobre tu religión para que ella pueda sobrevivir y dijo August Comte mi religión va a ultrapasar a Cristo entonces dijo Thomas Carlin muy bien te lo voy a dar algunos puntos que usted tiene que hacer para poder ultrapasar a Cristo primero usted tiene que haber nacido de una mujer virgen en ese caso usted ya perdió porque todos hemos nacido de la de normal todos hemos nacido de la misma forma segundo usted tiene que vivir como ningún otro hombre vivió limpiar los leprosos hacer caminar a los paralíticos dar vista a los ciegos caminar de vez en cuando sobre las aguas resucitar un muerto hoy otro mañana y otro pasado mañana porque él resucitó tres muertos usted tiene que morir resucitar el tercer día y hacer creer a la mitad del mundo que usted está vivo y cuando usted conseguir hacer esos pequeños detalles que yo te lo estoy diciendo su nueva religión podrá tener alguna posibilidad de permanencia August Comte se rodeó levantó sus manos y dijo cuán grande es él 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 oh denle un aplauso al Señor Jesucristo cuán grande es él no hay nadie como él él es incomparable él es único tenemos un mejor sumo sacerdote alabado sea su nombre un mejor pacto dice el libro de Hebreos en primer lugar la Biblia dice porque todos pecaron Romanos 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por un pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron todos pecaron desde el rico el pobre el más simple el que tiene más estatus más nombre todos pecaron absolutamente todos pecaron todos hemos caído en esa categoría bajo la maldición del pecado todos una vez un niño fue a su mamá y dijo mamá todos pecan la mamá dijo si todos pecan y cuando yo peco mamá ¿a quién tengo que ir? dijo su mamá cuando tú pecas tú tienes que ir al cura y el niño dijo y el niño es hombre mamá es peca, peca ¿y a quién él va? él va al sacerdote y el sacerdote es hombre mamá es peca, peca ¿y a quién él va? él va al obispo y el obispo es hombre mamá es peca, peca ¿y a quién él va? él va al cardenal y el cardenal es hombre mamá es peca, peca ¿y a quién él va? él va al papa y el papa es hombre mamá sí, peca, peca ¿y a quién él va? él va a Cristo entonces niño miró a su mamá y dijo voy a ahorrar todas las pasaderas de gente y voy derecho a Jesús voy a ahorrar todas las pasaderas de gente y voy derecho a Jesús venga Jesús solamente solo él para salvar tus pecados solo él para escribir tu nombre en el libro de la vida solo él puede aleluya salvarte hoy dejarte libre quebrar el poder del diablo su nombre es Jesús el único nombre que es sobre todo nombre del cual el infierno tiembla a la mención de este nombre segundo lugar la biblia dice que y están destituidos de la gloria de Dios segundo Tessalonicense 1 8 dice en llama de fuego para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia de Dios y de su poder excluidos damos gracias a Dios que la derecha ganó en Chile damos gracias a Dios que Chile nunca jamás va a ser comunista mi Brasil nunca va a ser comunista mi bandera es verde y amarela ella no es roja roja es solo la camisa de mi equipo en Brasil el internacional de Puerto Alegre y roja es la camisa de la selección de Chile pero el comunismo nunca va a tomar tu nación donde llega el comunismo llega la miseria llega el hambre llega la destrucción mi esposa es cubana mientras Fidel Castro comía langosta y comía steak y comía mariscos el pueblo moría de hambre y ahora ganamos en Brasil ganamos en Brasil Bolsonaro ganó con la ayuda y la oración y el ayuno de la iglesia y diga a los liberales lo que quiera diga a los ateos lo que quiera usted perdió usted perdió Dios triunfó porque Dios triunfará siempre y donde está Cristo siempre él triunfará perdió la izquierda perdió el comunismo y va a seguir perdiendo y le digo más con la muerte de Fidel Castro que ya debe estar ardiendo en el infierno porque él es el responsable de todas las guerrillas que él trajo en América Latina va en declín el comunismo en América Latina Cuba será libre la nación de mi esposa Venezuela será libre Nicaragua será libre Bolivia será libre la América Latina es de Cristo Jesús la América Latina es de Cristo Jesús y Dios libró a Chile alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y Dios ha de librar a Chile porque la influencia de la iglesia chilena es una influencia usted tiene que salir a votar una influencia positiva orar ayunar usted tiene el poder de cambiar el destino político de tu nación como allá en Estados Unidos Trump cuando ganó ganó por un milagro de verdad la iglesia oró la iglesia ayunó en Colombia fue lo mismo la iglesia oró y ayunó la iglesia ha hecho la diferencia en Colombia en Estados Unidos en Chile en Brasil fíjense bien que el destino de las naciones está en las manos de la iglesia porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella no prevalecerán contra ella alabado sea su nombre la Biblia dice aquí que ellos serán echados en llamas eternas de fuego los que se rebelaron en contra de la presencia de Dios si usted está aquí hoy usted está en pecado y usted se ha apartado alejado destituido y usted está fuera lejos distanciados de la gloria de Dios él quiere perdonar a usted él quiere perdonar tus pecados Vautier el gran filósofo y rebelde francés dijo en el apogeo de su vida él era un existencialista era un ateo y los ateos pasan toda una vida criticando a un Dios que ellos creen que no existe pues si usted cree que Dios no existe porque usted critica algo que usted cree que no existe una persona más insensata y falta de inteligencia para no decir otra cosa no existe porque una persona que tiene dos dedos de frente a menos que tenga serrinha dentro de la cabeza usted no va a combatir algo que usted cree que no existe entonces los ateos pasan toda una vida los secularistas y los comunistas combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe si usted cree que no existe algo porque usted va a combatir porque usted sabe que adentro de su conciencia está la voz de Dios que le dice que usted tendrá que dar cuenta delante de él algún día en el juicio usted sabe hasta el diablo es más inteligente que los comunistas más inteligente que los izquierdistas los ateos y los secularistas porque el diablo no negó la existencia de Dios a Eva el diablo dijo a Eva oh no Dios no dijo esto Dios quiso decir que si tú comes esa fruta serás como él porque el diablo sabía y sabe lo que es Dios porque el libro de Santiago dice que los demonios saben y tiemblan hasta hasta el diablo es más inteligente que los ateos los secularistas porque porque el diablo citó la escritura contra Jesús en el desierto cuando estaba en Ayun está escrito día esa piedra se transforma en pan Jesucristo dijo también está escrito no solo de pan vivirá el hombre pero de toda palabra que sale de la boca de Dios está escrito dijo el diablo échate de allá de arriba y a sus ángeles él dará lo que es el poder para que te cuide también está escrito no tentarás a Jehová tu Dios si tú delante de mí te arrodillaras mira la petulanza del diablo y me adorares yo te doy todo lo que tú quieres también está escrito solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a él prestarás culto es el poder de la palabra de Dios cuando usted cita el poder de la palabra de Dios es tremendo y Bautier era un ateo es estencialista el diablo debe reírse de esa gente burlarse porque los están llevando al infierno y a la vez de ellos ser tan inteligentes tan capaces tan inteligentes muy sabios en sus universidades para Dios son completamente ignorantes para Dios porque la Biblia dice bien claro en primer Corintios 2 la sabiduría del hombre para Dios es locura la sabiduría del hombre es ignorancia es como alguien como un niño intentar entender la mente de Einstein como un niño de 8 años de edad intentar entender la mente del gran científico que creó la ley de la relatividad un niño de 8 años de edad pedir a Einstein que explique los cálculos como un niño de 8 años de edad va a entender y Voltaier dijo en su orgullo y en su prepotencia 100 años después que yo muera 100 años después de mi muerte no habrá Dios no habrá Biblia y no habrá cristianismo que tremendo y dijo en su orgullo y en su prepotencia después de 100 años después que yo muera no habrá Dios no habrá Biblia y no habrá cristianismo el día que se cumplió 100 años de la muerte de Voltaier exactamente 100 años la imprenta bíblica de Francia tomó la casa de Voltaier donde él usaba una pequeña imprenta para hacer folletos literatura para mofarse y borrarse de Dios tomó la imprenta de su casa donde Voltaier pasó toda una vida hablando contra Dios hablando contra la existencia de Dios hablando contra los cristianos y la imprenta bíblica de Francia cuando él había dicho que 100 años después no habría más Dios ni Biblia ni cristianismo y en este día exacto que se cumplió 100 años después de la muerte de Voltaier la imprenta bíblica de Francia empezó a producir 100 millones millones de nuevos testamentos para la honra y gloria del Señor Jesucristo en el mismo día en el mismo día usó la misma imprenta para reproducir millones de nuevos testamentos Dios Dios triunfó Dios triunfó Puerto Montt Dios siempre va a triunfar oh denle un aplauso al Señor Jesucristo usted está muy quieto denle un aplauso así como cuando Chile hace un gol a Argentina denle un aplauso al Señor Jesucristo a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza Él es digno de ser alabado Él siempre triunfó y Él siempre va a triunfar tercer lugar dice siendo justificados gratuitamente por su gracia gratuitamente gratuitamente cuidado con los predicadores de la prosperidad que venden el Evangelio de gracia recibiste de gracia dar claro que el ministerio tiene gastos y sostenemos los misioneros y el instituto teológico pagamos por nuestras cruzadas afuera de Estados Unidos porque allá ellos no pueden darte una ofrenda en Asia y en África hay que pagar los aviones hay que pagar el hotel la comida el transporte de los pastores el alojamiento de los pastores entonces invertimos 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 miles y miles y miles de dólares los últimos cinco años hemos dado más de un millón de dólares a las misiones pero dice gratuitamente cuidado con aquellos que vienen de Estados Unidos o de otros lugares predicando un Evangelio que no es el Evangelio que usted conoce Pablo dijo bien claro en Gálatas 1 el que no predica el Evangelio del cual vosotros habéis oído lo que Pablo predicaba sea el anatema falso mentiroso maldecido dice bien claro Efesios 2 8 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no viene de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Dios puede salvar a usted aquí y hoy completamente gratis gratuitamente elogio que la salvación ella no fue gratis ella costó la muerte de Cristo en la cruz ella costó su sangre en la cruz imagínese usted y yo estamos adentro de una cámara para ser ejecutados una silla eléctrica imagina que el momento que el verdugo va a bajar la palanca entra alguien con un archivo en la mano como usted llama aquí archivo un file un file un archivo verdad un archivo y el diablo estaba a punto de bajar la palanca y Jesús tiene un archivo en la mano y está tu nombre en mí y dice culpable 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 porque eso es culpable y el Señor Jesucristo te mira a ti ya y yo ya atados a punto a punto de ser exterminados con una corriente eléctrica de miles de miles de voltaje como se dice aquí en Chile voltaje y al momento que el diablo iba a bajar la palanca el Señor Jesucristo dijo yo voy a tomar su lugar aquí está su archivo es culpable pero yo a través de mi justicia a través de mi sacrificio de mi expiación yo tomo su lugar y Cristo te dejó libre a ti y a mí y él se puso en la silla eléctrica y él murió por ti y por mí ese es el Cristo que nosotros alabamos preguntar a un misionero en India cuál era la diferencia entre el hinduismo y el cristianismo y el misionero que era un hindú convertido al Señor le dijo la diferencia es que sólo el cristianismo tenía un salvador ninguna otra religión tenía un salvador sólo el cristianismo tenía un salvador Buda no puede salvar a usted Confuso no puede salvar a usted Mahoma no puede salvar a usted Allah no puede salvar a usted Hare Krishna no puede salvar a usted sólo Cristo Jesús puede salvar a usted él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre excepto por mí tal vez usted está aquí esta noche encadenados sea en alcoholismo el sexo ilisto en la inmoralidad tal vez usted esté aquí en esos instantes con grandes problemas problemas matrimoniales el dinero no le ha podido ayudar tal vez usted sea una persona importante con cargo importante ni sus títulos ni sus privilegios tal vez usted sea un artista un actor muy famoso tal vez usted sea un periodista un periodista liberal de la izquierda no importa el Señor te salva igual por su especialidad es restaurar su especialidad es restaurar su especialidad es perdonar tal vez usted está aquí hoy con serios problemas pero yo te garantizo por la palabra de Dios que he predicado alrededor del mundo Él es el único Señor que te puede salvar Él es el único Señor que puede escribir tu nombre en el libro de la vida Él es el único Señor que puede salvar tu alma cuarto lugar dice mediante la redención que es en Cristo Jesús Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre mira ahí está nuestra salvación por su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia de la redención y el resgate o sea Él pagó un precio extraordinario un misionero una vez estaba en Inglaterra y él fue a visitar un complejo donde vivía ancianos yo no sé como usted llama aquí un complejo de apartamentos un complejo de apartamentos donde vivía ancianos entonces el misionero empezó a hablar con ellos empezó a hablar con ellos y quería saber si ellos eran cristianos pero no sabía cómo preguntar y el misionero dijo y la reina de Inglaterra ya vino a visitar a ustedes y ella dijo oh sí ella viene de vez en cuando aquí visitar a nosotros y él quería saber si ellos eran cristianos o no y él dijo y el rey de reyes y señor de señores Jesucristo ha venido a visitar a ustedes aquí y dijo una señora oh señor oh no él no viene a visitar aquí él vive aquí él vive aquí Cristo no viene a visitar a Chile no él vive en Chile él vive en tu vida él vive en tu corazón él vive en el mío él vive a todo aquel que conoce a Cristo como su Señor y Salvador hoy por cierto día quinto lugar quien puso Dios puso a quien a Jesucristo Filipenses 2.9 dice por lo cual Dios lo exaltó lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre fíjese bien que Dios puso fíjese bien ningún hombre ninguna iglesia ningún concilio ninguna denominación no el clero de Roma ninguna secta ninguna corporación Dios puso fue Dios que puso a Cristo Jesús fue Dios que envió a su hijo para morir en la cruz del calvario por usted él puso ponga esa palabra en su corazón él puso una vez una mujer estaba muriendo de sida como se dice aquí en Chile sida AIDS sida el diablo siempre te va a enseñar a ti como yo dije esta mañana a los pastores lo que es el pecado él nunca te va a enseñar a ti las consecuencias del pecado están los homosexuales y las lesbianas y todos los desfiles pero ellos son la gente más infeliz del mundo ellos viven adentro de una prisión sin barras como se dice barras una prisión sin barras ellos son la gente y los seres más infelices del mundo los homosexuales y lesbianas ellos quieren demostrar que son felices pero no es verdad muchos que se han convertido en nuestras campañas dicen que es lo más terrible que ellos saben que ellos están presos en una prisión del cual no pueden ser libres solo Cristo puede hacerles libres nada más puede hacerles libres solo Cristo puede hacerles libres yo sé que los políticos en Chile yo sé que el parlamento yo sé que el congreso suyo está empurrando 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 para la legalización y esto es la homosexualidad y el lesbianismo entienda homosexualidad y el lesbianismo no es derechos derechos civiles fue lo que hizo el doctor Martin Luther King donde los negros en Estados Unidos no podían votar no podían sentar adentro de un autobús no podían ejercer su derecho y su ciudadanía homosexualidad y el lesbianismo no es derechos es elección ellos eligen ser homosexuales ellos optan ellos deciden entonces no existe tal cosa que un parlamentar chileno se pare en el congreso a defender a esta gente eso se llama perversión abominación porque eso es antinatural es antibiológico Dios creó un hombre y una mujer punto that's it no existe identidad de género si es mentira o usted es hombre o es mujer that's it el gobierno de Lula en Brasil lo había puesto eso y el que perdió Haddad fue el que puso los kits de homosexualidad y lesbianismo para poner en la mente de los niños y de las niñas la homosexualidad y el lesbianismo y la identidad de género pero ahora fueron derrotados y ahora Bolsonaro va a poner orden en Brasil va a poner orden en lo que es la palabra de Dios su primer acto después que él ganó fue ir a una iglesia en Rio de Janeiro cuando oraron por él y lloraron el día siguiente fue en otra iglesia donde se rodeó delante de un púlpito y entre lágrimas dijo yo voy a gobernar en Brasil con la constitución en la mano y con la Biblia en la otra mano bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y el lema de su campaña fue conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Brasil encima de todos pero Dios arriba de todos Brasil encima de todos pero Dios arriba de todos se tiene que entender que la homosexualidad y el lesbianismo no es cuestión de derechos ellos pueden desfilar ellos pueden casarse entre ellos pero ellos son los seres más infelices del mundo el número de suicidios entre ellos es más alto que cualquier clase de personas en el mundo entero ¿por qué? porque ellos no encuentran la paz que solamente está en Jesús ellos no encuentran el amor que solamente está en Jesús ellos no encuentran la vida eterna que solamente está en Jesús ellos creen que por un momento de placer lo va a traer paz paz solamente si usted conoce el príncipe de paz Jesucristo es el señor el príncipe de paz afuera de Cristo no hay paz y una mujer estaba muriendo de sida y mandaron llamar a un pastor para hablar con él y el pastor le dijo que estaba en pecado que estaba muriendo que estaba reconciliarse con Cristo y recibir a Cristo como su señor salvador y mientras hablaba con la señora el pastor se dio cuenta de una foto de una muchacha de unos 15 16 años una jovencita muy bonita y dijo el pastor señora ¿quién es esta foto de esa muchacha muy bonita? y dijo la señora esta es mi hija lo único bueno que yo he tenido en mi vida y dijo el pastor si su hija estuviera muriendo de sida y le pidiera perdón a usted usted la perdonaría claro yo la perdonaría es mi hija si su hija hubiera vivido una vida de promiscuidad de perversidad como usted ha vivido esa es la palabra para ellos perversidad y promiscuidad donde la Biblia dice bien claro que los efeminados y los que se echan con varones Romanos capítulo 1 no heredarán el reino de Dios no es no no me interesa lo que diga el congreso chileno no me interesa lo que digan los parlamentarios chilenos ni de Brasil ni de Estados Unidos y ni de ninguna parte del mundo el documento más supremo está aquí ninguna corte suprema sino este libro que está aquí es el libro de la verdad se llama promiscuidad y perversidad abominación algo antinatural antibiológico hombre y mujer punto punto afuera de esto es diabólico punto no interesa lo que el hombre diga Dios le sale sobrando la opinión del hombre si el pastor continuó y dijo si esta jovencita hubiera vivido una vida perdida en el alcohol en el sexo libre y hubiera tenido esa enfermedad de SIDA usted la perdonaría y dijo la señora si yo la perdonaría entonces dijo el pastor yo quiero que usted sepa señora que así como usted perdona a su hija Dios tiene la misma foto suya allá arriba en el cielo Dios le perdona a usted de igual manera Dios escribe su nombre en la vida en el libro de la vida a través de Cristo Jesús no importa lo que usted ha hecho en esa noche la culpa que usted tiene no importa la carga que usted tiene Cristo es poderoso para salvar tu alma aquí Cristo es poderoso para escribir tu nombre en el libro de la vida sexto lugar dice y Él es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia que es propiciación es Cristo fue lo que es la ira de Dios vino sobre Cristo para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy 1 Juan 2 2 4 10 dice y Él es Cristo nuestra propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por todos los de todo el mundo en eso consiste el amor en que nosotros hemos sido amados por Dios sino no consiste que nosotros hemos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y fue la propiciación o sea propiciación es apaciguar reconciliar redimir la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz Dios es un Dios de justicia y no podía pasar por arriba solamente el pecado del hombre alguien debería pagar el precio tenía que ser Dios y hombre hombre y Dios y sólo Cristo por llenar esas expectaciones Jesús murió por los pecados de la humanidad Jesús pudo satisfacer la justicia de Dios siendo nuestra propiciación Jesús reconcilió la humanidad dice bien claro en 2 Corintios 5 18 y eso proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación estaba Dios en Cristo reconciliando el mundo no tomando en cuenta los pecados de los chilenos en Puerto Montt sino que Él entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo y os rogamos en el nombre de Cristo Puerto Montt reconciliate con Dios Puerto Montt reconciliate con Dios propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios mediante el sacrificio de un Dios santo de un Dios que solo puede vindicar el pecado a través de la muerte los holocaustos del libro de Levíticos y del antiguo testamento no podían perdonar pecados Jesús es el cumplimiento de todos los sacrificios la muerte expiatoria de Cristo es por excelencia un nuevo pacto una nueva alianza Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros podemos ir a Él como dice bien claro Hebreos 4.16 acercaos al trono de la gracia para que podáis recibir socorro en tiempo oportuno solo Jesús puede ser y séptimo lugar y último lugar y habiendo pasado por alto la paciencia de los pecados pasados habiendo Dios ignorado la ignorancia de los pecados pasados Hechos 17.30 por lo que Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo el mundo en Puerto Montt en Osorno y todo Chile que se arrepientan que es un pecado de la ley moral de Dios escritural de Dios y espiritual de Dios que se arrepientan entonces Dios llama a usted hoy al arrepentimiento tal vez usted ha fallado Dios todos hemos fallado tal vez usted está en un pecado tremendo usted está metido en problemas tremendos sea drogas sea sexo libre sea homosexualidad sea lesbianismo sea alcohol sea lo que sea solo Él puede hacerte una persona nueva solo Él no hay nada más que puede hacerte una persona nueva excepto Cristo Jesús a dos mil años atrás Dios envió su palabra y nació en una virgen de una mujer llamada María en Belén Él nació vivió y murió en aquella cruz le pusieron una corona de espina en su cabeza clavos en sus manos en sus pies y usted pregunta Irion que es que Él estaba haciendo Él estaba pagando el precio para salvar tu alma allá arriba en aquella cruz estaba derramando su sangre por usted y por mí allá Él estaba redimiendo el mundo allá en la cruz Él estaba derrotando en una batalla cósmica tremenda todos los poderes de las tinieblas Colosenses 2.14 y 15 dice bien claro que Jesús clavando nuestros pecados clavando el acta que nos condenaba alabado sea su nombre las hizo al ridículo triunfando sobre las potestades de los principados y los venció y los hizo en ridículo cuando Jesús murió en la cruz ¿sabe lo que sucedió espiritualmente? el Señor derrotó al diablo los principados y las potestades y la palabra griega ahí es que Él puso como un collar como se pone en un perro y Él desfiló al diablo y a todos sus principados y potestades y todos los demonios y los expuso al ridículo los avergonzó delante de todo el universo Jesús venció Jesús venció Jesús venció alabado sea su nombre Jesús venció denle un aplauso al Señor Jesucristo Él venció y allá en aquella cruz Él murió Él dio su vida Él derramó su sangre por usted allá en aquella cruz pero al tercer día Él se levantó con poder el Cristo que nosotros predicamos no está clavado en un crucifijo oh no el Cristo que nosotros predicamos está vivo el Cristo que nosotros predicamos es real es viviente Él está más cerca que nuestra propia respiración el Cristo que nosotros predicamos alabado sea su nombre ha salvado gente en todos los continentes hay un avivamento mundial donde Él está salvando millones de millones de millones de personas porque Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y nadie puede ir al Padre excepto por Él oh denle un aplauso al Señor Jesucristo a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza sea su nombre exaltado termino con esto la necesidad de cada corazón humano es las cinco necesidades básicas ese deseo de ser amado toda persona tiene eso en su corazón personas que se han sido rechazadas por sus padres sus abuelos sus familiares tienen un deseo tremendo de ser amado Jesús puede darte lo que es esa aceptación como nunca usted ha tenido antes recuerda que sus discípulos lo abandonaron los dejaron solos Jesús sabe lo que es soledad segundo hay un vacío en el corazón del hombre que el hombre intenta llenar a través del alcohol de drogas de sexo de dinero nada puede llenar el vacío de tu corazón excepto Cristo hay un propósito tercero que cada persona en su vida trata de encontrar un propósito para tal persona el único propósito suyo para la vida eterna es a través de Cristo Jesús nada más se puede ayudar ni nueva era ni nueva religión ni santanir santería ni brujería ni hechicería ni ocultismo ni vudú ni maja negra ni maga blanca ni satanismo esas son las obras de la carne y la Biblia dice en Apocalipsis 21 8 aquellos que practican esas cosas su parte será en el lago de fuego está escrito bien claro es que yo quiero aclarar bien claro a los satanistas que nos critican y en Chile está lleno de satanistas que nos mandan email que nos van a hacer eso y eso y eso y otro y otro a mí usted no me puede hacer nada yo estoy cubierto en la sangre de Cristo Jesús a mí usted no puede hacer nada usted está vencido por la sangre de Cristo Jesús y por el nombre de Cristo Jesús el día 20 de julio 20 de agosto de 2016 un chico satanista me disparó a 10 pies de distancia en la ciudad de Bellingham allá en Washington la bala pasó centímetros de mi cabeza y centímetros de mi pecho usted ve esos predicadores orgullosos y prepotentes con guardaespalda yo no necesito guardaespalda yo con la sangre de Jesús la tengo suficiente ella es poderosa para guardar mi vida ella es poderosa para guardar mi alma yo predicaré hasta cuando Dios diga que yo predique yo predicaré hasta cuando Él diga y Él dijo que el día 9 de noviembre de 2018 yo estaría aquí el día 10 yo estaría aquí en Puerto Montt y no hay diablo que pudo hacer lo contrario no hay diablo no hay infierno que yo estaría el día 10 de noviembre de 2018 aquí estoy yo para hablar cuán grande es el Señor predicar cuán grande y poderoso es mi Cristo predicar cuán grande es aquel que levantó de los muertos con poder y con autoridad cuarto el gran deseo del corazón del hombre la felicidad que Él busca afuera de Cristo usted no puede encontrar felicidad ninguna tal vez usted esté descarriado aquí hoy tal vez usted conoció a Jesús y se apartó está descarriado apartado no sé cómo usted llama desviado sólo Él puede reconciliar a usted hoy y quinto hay un miedo universal de la muerte en el corazón de cada persona que no tiene Jesús nosotros los cristianos no morimos nosotros dormimos en Cristo Apocalipsis 14 dice bienaventurados los que durmieron en el Señor porque sus obras le siguen los cristianos duermen en el Señor y en esa noche puede ser que usted esté encuadrado en uno de estos cinco puntos que es el deseo del corazón del hombre sepa que solamente Cristo le puede salvar a usted nadie más puede salvar a usted cuando fuimos a Bangkok a Tailandia un país budista en el primer día trajeron un hombre que era ciego de un ojo oyó la palabra de Dios o predique en inglés traducido al Thay al tailandés recibió a Cristo y fue sanado instantaneamente de su ojo el otro día en la campaña en Tailandia una mujer fue con un oca no sé cómo se llama aquí en Chile con un andador quizá un caminador no podía caminar con sus piernas recibió a Cristo y el Señor la perdonó y la sanó y puso el caminador el walker no sé cómo usted dice en la espalda y salió caminando en India el Señor hizo paralíticos caminando un ángel un ángel Amén. 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 Amén.